Buena, buena, buena queridos tabernos, bienvenidos al canal Jason Game y hoy les traigo otro mazo pero más agresivo, caballero la muerte Unholy triple verde, ahí lo ven muchacho y vamos a ver que lleva, en este caso lleva compañero esquelético, huevo fétido recolector de cuerpos, un soldado gnoma muchacho, ahí colgado pero bueno, lo pueden reemplazar por otra cosa, lo bueno que si nos toca contradurir a agro que hay bastante, matamos un bichito uno a uno o un brujo im que también se está jugando y le da más dos de ataque Traficante de brazos, trog, hasta el horno puede faltar hasta en los mazos agro yo le dije, podríamos ver esto hasta en agro y así es Comandante, nigromante de batalla, sepultura necrótica, varón para robar caparazón anti magia, esta es buenísima porque necesitamos como vamos poniendo mesa, turno uno, turno dos y en turno tres, poner esto no está mal tampoco Criadora de zancudo, la mejor carta muchachos para todo mazo agro jueguenla, es buenísima, cada vez que invocamos un esbirro le da más uno, más uno y un estertor que cuando muere uno a uno, o sea, bufía y pone token, pone mesa así que esto es súper molesta, súper buena para este mazo fuerza de la tumba, que bueno, tampoco me termina de convencer pero claro, una vez que murieron muchos esbirros porque hay que consumir cinco, cinco esbirros que ya se han muerto recién lo podemos usar, con más tres, claro más uno de ataque como que no da nunca usarlo esto también no me convence guardajambre en el uviano, provocación, grito de batalla invoca dos copias de este birro, o sea, por cuatro de maná ponemos tres provocares, uno tres, bastante molesto lo bueno es que difícil que los maten, ¿no? entonces después lo podemos bufar con esto sería buenísimo, o hacer posible letal con esto con más mesa además de esta, ¿no? y ejército de los muertos esta carta es buenísima a veces también nos resulta que no es tan buena porque no tenemos tantos bichos muertos pero vuelve a la partida van a ver la última partida contra druida agro que gracias a esta carta pude volver y pude terminar bien la partida así que bueno mulligan de esto claramente vamos con los drop de uno el huevito, el huevito yo lo dejaría solo si tengo esto en la mano ven que le dama dos de ataque a uno muerto o sea, estos dos en la mano, genial si no, no lo dejaría esto siempre esto puede andar siempre también esto también como drop de uno igual que el troc turno dos hasta el horno comandante puede andar esto tampoco porque hay que resucitar un cadáver o sea, sí a ver difícil, ¿no? porque al inicio difícil que se muera un esbirro y esto resucita un cadáver como un soldado si no tenemos un cadáver o un esbirro que ya se ha muerto no va a invocar nada entonces eso también está limitado como turno dos esto lo mismo si no murió un algo no sirve como turno tres yo dejaría esto siempre porque es robo y necesitamos esto no y esto, muchachos esto siempre déjense en la mano que es fundamental una vez que bajaron esto difícil que se los traden lo van defendiendo y cada birro que bajen va a ser tremendo así que bueno vamos a ver las partidas pedo que les guste y lo disfruten más o super agro miren lo que es eso, muchachos y aguantelos, pide mucho druida dando vuelta, muchachos bien todos serán mis siervos después de muertos más dos atacan un no muerto aliado turno uno esto turno dos puedo hacer esos dos turnos así me guardo todo a ver si funciona un agro va el agro el otro que traje está muy bueno pero este es más agro todavía porque el otro tiene manera de volver con los pero igual tiene los hechizos legendarios que lástima que no tengo muro loco acá se suelta un muro para proteger al amigo eso está bueno ojo próximo sí creo que voy a hacer eso eso es buenísimo muchacho eso le da más uno más uno y estertor a cada bicho que pongamos es genial esa carta bueno ya le interrumpimos dos turnos al troco más uno más uno o sea que me conviene ponerle el huevo ok vamos con todo entonces obtienes un cadáver buenísimo no toques la pluma miren lo que es eso muchacho encantador esa carta épica si si ya sabemos que te viene todo siempre tenés todo eso puede andar creo que voy a ir con esto y esto no o robo carta esto pone un provocar que puede molestar ah pero esto le da lo bufea también no no lo bufea los caídos obedecerán bufea lo que ponemos en mesa ok vamos a hacer así y esto pone un coso ¿no? esto lo vamos a hacer acá creo que lo dejo esto me pone un 1-1 a uno muerto aliado vamos a hacer así esto nunca me termina de convencer porque nunca son 5 cadáveres y si no barren la mesa no los usamos nunca lógico es para volver a la partida si te matan las cosas pero bueno a ver si viene un lo bueno de esto que tiene todo estertor y pone bicho entonces ahora nos limpia la mesa pero sale en estertor 1-2-3-4-5 5 estertores 6 llenamos la mesa de nuevo es fundamental el bicho ese dejarlo siempre en la mano esto es lo bueno de los estertores se remurió pone un taunt si pone un taunt y puede zafar con un taunt no tenemos silencio tenemos que andar tradiando y si este debe ser el camino este debe ser el camino no se agarrá muy bien dale cambio dale cambio el rey exánime contra mayer tú no has visto nada todos serán mis siervos después de muertos no le tengo fe a ese si no tienen no tenemos uno muerto no es útil ahí vino uno a mi me gusta el hechizo que pone esqueleto y en eso va bien acá que pone las cajas parece genial a ver si puedo meter el hechizo de 3 está bueno es hechizo para este mazo me complique la vida ahora con el troc el troc siempre jode igual bueno se ve que no tiene pero suelen tener hechizo para matar uy y ahora te va a doler te va a doler que fiesta encantador no no ah menos mal que no se activa igual 2 de manada muchacho ah bueno ese mazo no lo traje o no para rankearlo vio cortina ¿no? invoco un 2-2 de otro birro de tu mazo me conviene tradearlo ahora A ver que sale No salga nada bueno, ¿no? Bueno, zafamos Zaffaroni Zaffaroni Si lo dejaba vivo, me iba a costar la vida Cinco Otro más Tengo que traviar eso ahora Estertor Ah, eso está bueno No puedo poner esto Son cinco ¿Meto esto? ¿O meto esto? ¿O meto esto? Me gusta esto Necesitan nuestro cuidado Ahora más que nunca Y con eso debería bastar Tengo bolsa para buscar La cabalga Bueno, a todo o nada A ver cómo funciona el amiguito Usa la cabeza Y estos Estos mazos Sin estertores No funcan, muchachos Lo fundamental es que Que queden con estertor Que muera Y que emboque algo Son amo Bien, no se muere Ahora sí Bueno Ahí lo zafamos Zafamos al bicho delante Está re muerto el amigo Se murió el amigo Claro Es muy RNG O sea Masomeme Siguen saliendo bichos Igual son uno a uno Tampoco para tanto Aguantelos, pibes Bueno Plagado de druida Loco Plagadito de druiditas Esto no sigue Esto no me gusta Voy a dejar a turno otra vez Y viene un turno dos Bueno Eso me gusta Pero no es turno dos Eso tampoco A ver si es agro eso Agro boteca Que onda Dame un turno dos Dale No Ah A grito A grito A grito Esto me lo mata Así que vamos con esto Ya perdimos muchacho De esto no se gana Maldita querida Todo te sale Garca No, era al revés amigo, Value Trade Eso no lo puedo matar Próximo turno, esto está bueno Puedo tirar esto Esto lo mata igual Ya perdí muchacho No, no le veo esto Bueno, podemos volver con esto, pero No la veo bien No, ahora no Siempre sacan el turno 4 Ese maléfico muchacho Nada, dejate de joder Que barcos son Levántense Y sirvan a su rey Y no se Sirvió, sirvió Ahí me mata uno Con el hechizo Necesito meter el Trog Vamos, con el Trog Se puede ganar Esto hace dos Danieles Esto roba carta Bien Vamos los pibes Se pudo Esto ya no sirve O sea, claro La onda es hacer cinco Podemos hacer por dos cadáveres Y hacer dos bichos Cinco de maná No existe Eso es buenísimo Esto también Necesitan nuestro cuidado Ahora más que nunca La ciudadela permanece fuerte Uh, lo siento amigo Se volvió increíble Gracias a esta carta se volvió Bufa, abufa toda la mesa Vale El birro de tres Perfecto Bueno, no tengo abufador Vamos a ver que sale de acá Tampoco sale Acabo de velar un hechizo Esto no me gusta Esto puedo sacar Pero son muchos Tres, cuatro, cinco Hola Ocho Resolución helada Volvemos de nuevo con eso Ay, no Me puse un bicho Me queda poco tiempo Me importa Levantense Y sirvan a su rey Bueno Costó limpiar todo Si no limpiamos Podremos riego De que bufee todo Y chau Bueno Este mazo Le gana al druida Agro O sea que Es mejor Gracias a A la carta de cinco Que vuelve a la partida Ok Dos de estos Que tal Me digo que se muere No Ah no No puedo hacer dos Porque esto consume cinco Puedo hacer uno Va En realidad dos Con uno Está bien Y vamos a hacer así Conquista En mi nombre Conquista En mi nombre Aguantelo Pibe Loco Oh Y vamos a hacer así Y vamos a hacer así Gracias.